Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolmo Axayacat y este es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy es martes 9 de junio del 2020 y en este episodio te voy a presentar una entrevista que me da mucho gusto poner aquí en el podcast. En esta ocasión he entrevistado a Víctor Rebolledo de Grupo Reader, quien nos va a comentar a qué se dedica este grupo, esta empresa y cuáles son las perspectivas que tienen en cuanto al desarrollo de la agricultura de alta tecnología en el país. Sin más que decirte, vamos a la entrevista. Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para Podcast Agricultura. Obviamente quisiera comenzar con tu presentación. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Para todos aquellos que no te conozcan, vayas poniéndote en contexto. Hola, Olmo. Muchas gracias. Buen día. Gracias por la invitación. Y claro que sí, puedo compartir la información con ustedes. Mi nombre es Víctor Rebolledo. Yo tengo 32 años. Me dedico a... Estoy en el área de ventas y trabajo para una empresa holandesa que se llama Reader. De hecho, es un grupo, pues es una empresa holandesa 100% dedicada a la horticultura protegida y básicamente lo que hacemos es automatización para los invernaderos. Muy bien. Esta empresa que tú mencionas, el grupo Reader, ¿a qué se dedica? Porque he estado revisando algo de información y entiendo que es un grupo muy amplio y diverso que tiene enfoque en varios aspectos puntuales de la producción agrícola, ¿cierto? Sí, así es. Así es. Bueno, si quieres, te platico algo de historia para entender un poco, para entrar en contexto a lo que se dedica la empresa. La empresa holandesa nace, como Reader, nace en 1953 y la fundó un holandés que se llamaba Franz Nukteren. Este señor, pues, cuenta la historia que en tiempos de veranos, pues, en Holanda no había mucho trabajo que hacer por los temas de los fríos, ¿no? Como tú lo sabes. Entonces, muchas veces la maquinaria, pues, los tractores, por ejemplo, se quedaban en el granjero y, pues, no había nada más que hacer, solo algo de mantenimiento básico. Entonces, este señor tenía que hacer algunos trabajos manuales durante este periodo. Por ejemplo, limpiar algunas zanjas de manera manual o con palas. Y era un trabajo que él explica que odiaba hacer. Dice que él era muy flojo. Entonces, a pesar de que él en su casa, pues, en su rancho tenía equipamiento, por ejemplo, máquinas para soldar, tenía tornos, tenía maquinaria, pues, para hacer cosas más sofisticadas, no las sabía utilizar. Entonces, lo que hizo fue juntarse con trabajadores locales de otras fábricas para que le ayudaran a construir un instrumento o una máquina que le ayudara, pues, a hacer ese trabajo manual que hacía para limpiar las zanjas. Y entonces, así fue como nació un primer invento, ¿no? Una máquina, una mecanización de un trabajo, el cual inició, pues, realmente, ese fue el momento en cuando inició la empresa. En los años siguientes, pues, lo que inició como un invento simple para hacer un trabajo sencillo, pues, se convirtió en una compañía familiar de éxito global. Y ellos se enfocaron en la innovación de mecanización y soluciones de automatización y principalmente mecanización para la horticultura y la agricultura. Entonces, así es como nace el negocio en Holanda. Diez años después, la empresa empezó a vender mecanismos fuera de Holanda, alrededor del mundo, y se enfocaron principalmente en sistemas de accionamiento para la ganadería, el almacenamiento de cultivos y los invernaderos principalmente. Así es como nace esta empresa. Al día de hoy, pues, es un grupo ya consolidado. Reader, como empresa holandesa, empresa familiar, es un grupo consolidado, el cual provee soluciones, básicamente cinco soluciones, que son sistemas de accionamiento para los invernaderos, tecnología para tratamiento de aguas residuales, lo que es drenaje de los invernaderos, automatización de procesos, controladores de clima, sistemas de administración de mano de obra y productividad, y por último, pantallas climáticas para los invernaderos. Es una empresa dedicada a la horticultura protegida al 100%, decimos que hasta los huesos. Muy bien, ¿por qué esta empresa o en qué momento decide venir a México? ¿Bajo qué circunstancias le impulsaron a establecerse aquí? Y estas cinco áreas que tú me mencionas, ¿se ofrecen como servicios y productos aquí en México? Sí, así es, así es. Nosotros estamos presentes en México desde hace ya, yo creo que alrededor de 20 años, aproximadamente. Pero como te comento, los negocios de la empresa iniciaron hace muchísimos años al exterior de Holanda, en varios países. Y la idea de llegar a México, pues, fue con todo el momento, el boom de los invernaderos, del mercado de la horticultura protegida, pues, tú sabes que aproximadamente hace 20 años empezaron los primeros invernaderos aquí en México, los invernaderos automatizados. Entonces, es cuando empezamos a ver un foco en el país y es cuando la empresa empieza a entrar con algunos clientes, algunos proyectos pequeños, y posteriormente se hace una estrategia comercial, hace, que será cinco o seis años, donde se eligieron países de enfoque. A través de un estudio, un análisis que se realizó en todo el mundo, se seleccionaron países de enfoque de acuerdo a ciertos datos que fueron proporcionados, por ejemplo, crecimiento anual de invernaderos, tipo de producción, la posibilidad de exportación. Mucha información fue analizada y cinco países salieron como resultado, como resultado de países de enfoque. Y estos fueron México, España, Francia, Estados Unidos y Canadá, y China, que son los mercados con un potencial mucho más grande, a comparación de otros países que sí hay proyectos, sí hay invernaderos, pero es un poco más bajo. Ok. Me llama un poco la atención que, bueno, como tú comentabas, una empresa holandesa, de repente se integre a lo mejor también en nuestro país. Tú comentabas cómo comenzó esta empresa, justamente por la necesidad de que, pues allá tienen un clima distinto, tienen horas luz distintas, y de repente venir a un país con condiciones muy diferentes, ¿cómo se ha adaptado el grupo Reader a nuestro país? Porque, digamos, pues no es lo mismo, bueno, al menos cuando yo estudiaba se decía mucho que no es lo mismo traer invernaderos holandeses de alta tecnología y ponerlos en México, pues donde a lo mejor no funcionan del todo. ¿Tú qué me puedes contar al respecto en las experiencias que has tenido en campo para adaptar su tecnología a nuestro país? Sí, fíjate que es una pregunta bastante interesante y es, de hecho, uno de los aspectos que nos hace una empresa diferente. Si bien lo mencionas, pues las tecnologías de invernaderos, mucha de estas tecnologías nació en Holanda, ¿no? Los climas son totalmente diferentes, totalmente extremos. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Bueno, la empresa lo que tuvo que hacer primero para expandir los negocios fue salir de Holanda, salir del país. Y para poder entrar a otros mercados, en este caso a México, lo que hemos hecho a través de los años es crear, y de hecho es nuestro, es una de nuestras insignias, es crear tecnología adaptable para los diferentes proyectos, en los diferentes países, en diferentes condiciones. Y eso nos ha costado mucho trabajo, nos ha costado, nos ha traído mucha experiencia también, pero en base de la retroalimentación que recibimos de nuestros clientes, en base al seguimiento continuo que se le da a cada uno de los proyectos, la tecnología que se ha creado hasta el momento es una tecnología adaptable, donde tú, por ejemplo, si hablas de un controlador climático, tú puedes, podemos hablar de un controlador climático que instalamos en Holanda, donde tú sabes, puedes instalar mucha tecnología, pero también podemos hablar de controladores que podemos adaptar en México, por ejemplo, para invernaderos de plástico, de grandes extensiones, un controlador se puede adaptar muy bien y la tecnología se adapta muy bien. Algo que hemos estado haciendo también con nuestros, por ejemplo, algo que me ha traído mucha experiencia es con nuestros sistemas de administración de mano de obra y productividad. Estos sistemas, exactamente lo mismo, nacieron en Holanda y son sistemas, en Holanda la mano de obra es carísima, es muy cara, entonces esto te da la pauta pues para tener que medir y tener que tener que tener la fuerza laboral lo más eficiente posible, así por los costos. Entonces, traer ese tipo de tecnología a México es un tanto diferente, porque se decía anteriormente que, por ejemplo, la mano de obra es barata, lo cual no es cierto. Y hemos tenido que adaptar esas tecnologías, por ejemplo, en Holanda, pues se utilizaba un dispositivo fijo dentro del invernadero donde el empleado iba y registraba o va y registra sus actividades en este dispositivo. Entonces, ¿qué pasó? Quisimos traer este sistema a invernaderos por proyectos como, por ejemplo, no sé, en Culiacán, en Sinaloa, grandes extensiones, mallas sombras o proyectos en Jalisco o en Baja California, donde tú conoces las grandes extensiones. Entonces, ¿cómo pones un sistema electrificado, un cableado, un dispositivo que si llueve se va a mojar? Entonces, lo que hicimos fue nosotros crear una aplicación que ahorita, pues, un supervisor de un invernadero, de un equipo de trabajo, pues está haciendo un trabajo manual capturando la información de su gente en papel. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para adaptar nuestra tecnología a este proceso? Pues dijimos, ok, bueno, pues hay que aprovechar las tecnologías que tenemos hoy en día, los celulares, el internet. Creamos una aplicación la cual sustituye ese formato en papel. Entonces, los registros se hacen en la aplicación, se sincronican automáticamente con una computadora. Y entonces, es la manera en que hemos adaptado, pues, nuestra tecnología, pero siempre escuchando al grower, al productor, y siempre escuchando sus necesidades. Ok, me parece interesante esto que comentas, porque, pues, en unos cuantos párrafos has mencionado ya algunos problemas culturales y sociales que se llegan a dar en la producción a nivel nacional. Y me llama la atención que mencionas mucho el adaptar la tecnología, que creo que es fundamental, ¿no? Ya no es de, aquí está mi tecnología y tienes que hacer esto para usarla, sino que estás hablando de que incluso les crearon una especie de aplicación para que ellos pudieran obtener su, lo que ellos necesitaban. Antes de continuar con este tema, quiero hacer un paréntesis aquí para preguntarte, porque ya que considero que tú trabajas, pues, digamos, en la parte top de la agricultura nacional, debido a que, pues, trabajas con automatismos, trabajas con tecnología de primera línea, ¿cuáles son tus perspectivas en esta industria, es decir, en la parte superior de la agricultura nacional? ¿Está creciendo todavía este asunto? ¿Sí se está automatizando y mecanizando todavía más? ¿Tú qué observas al estar en campo? Mira, el mercado de los invernaderos sigue creciendo y va a crecer definitivamente. De hecho, una de nuestras filosofías como empresa, más bien, básicamente, es nuestra visión, es que el futuro de la producción agroalimentaria van a ser los invernaderos y la horticultura, los cultivos protegidos o agricultura de ambientes controlados. Este va a ser el futuro, ¿no? Tú sabes, por los cambios climáticos, la escasez de agua. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? El mercado sigue creciendo bastante, incluso en esta época de contingencia, de tiempos difíciles, los agricultores no han parado, han seguido, siguen construyendo y vemos que el mercado sigue creciendo bastante. La tendencia que vemos es que productores, por ejemplo, hay varios aspectos que están pasando, las tendencias que vemos. Productores, por ejemplo, de Sinaloa, de esa zona, que tienen grandes extensiones, solo producen una parte del año. Entonces, conocemos y tenemos muchos clientes que para cubrir un ciclo completo, una producción anual, han tenido que migrar a la zona del Bajío, poner invernaderos con un poco más de automatización y poder lograr así una producción más amplia, algo que no han podido lograr en estas zonas de Sinaloa. Entonces, vemos mucho crecimiento en la zona del Bajío y vemos que muchos productores de grandes extensiones están migrando a estas zonas para poder producir más tiempo durante el año. Entonces, están automatizando más, están buscando por más tecnología y lo que vemos también es que productores y también tenemos experiencia con muchos clientes que productores que no tenían automatización, han implementado automatización pues para lograr mejores resultados, para ser más eficientes, para tener mayor control en cuanto a su cultivo. Entonces, vemos esta tendencia. Y respecto a este punto de adquirir pues automatismos y más tecnología, ¿qué puntos has tenido que superar o ha tenido que superar el grupo Rider en lo cuanto a capacitación o ¿qué es lo que a lo que se han enfrentado? Que dices tú, bueno, a lo mejor desde mi punto de vista yo considero que no es tan fácil como llegar. aquí está la tecnología, es bien fácil, funciona, sino que debe haber como ciertos problemas, ciertas cosas que hay que superar. ¿Qué puntos te has enfrentado al tratar de automatizar la agricultura? Pues es una pregunta interesante, yo creo que uno de los puntos interesantes es la concientización, o sea, concientizar y hacer, convencer a un productor de que la tecnología les puede ayudar a ser mucho más eficientes y a lograr mejores resultados ha sido un punto bastante interesante. No ha sido realmente, las inversiones, por ejemplo, no ha sido un tema de verdad, es más, convencer a los productores que no tienen tecnología, que han trabajado durante muchos años de manera empírica, de manera manual, convencerlos en que la tecnología les puede ayudar a lograr mejores resultados, ¿no? Y sobre todo, algo interesante también es, tú vas a invertir en tecnología, te va a ayudar a ser más eficiente, a tener mejor control, mayores resultados, pero también, al final, un punto muy importante es que es, al final, retorno de inversión, o sea, tú inviertes en algo para automatizar, pero vas a tener un retorno de inversión, porque vas a lograr mejores resultados, mayor calidad, mayor producción, entonces, es un poquito lo que nos nos ha costado, es diferente porque, bueno, te estoy hablando de hace años, ¿no? O sea, cuando empezamos, cuando entramos al mercado mexicano y empezamos a abrir mercado, ese era nuestro, nuestro gran punto de 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 partida, pero ahora es un poco más fácil, ahora ya hay mucho más gente que tiene automatización, mecanización y la voz, tú sabes, se corre, ¿no? Entonces, los productores ya tienen más, ya son más conscientes de cuáles son las tendencias y cuáles son los efectos, pues, de adquirir tecnología. Si yo tengo un invernadero y te llamo a ti como pues asesor de este tipo de cuestiones de automatización, ¿qué es lo que me dirías que yo puedo automatizar o que tengo que automatizar? Digamos, ¿en qué parámetros se fijan primero para empezar a desarrollar sus proyectos? Bueno, es bastante amplia la respuesta, pero básicamente el tamaño del proyecto define si lleva automatización o no y la otra es la mecanización o los los aditamentos que vas a vas a adquirir o vas a necesitas para crear el clima apropiado para tu cultivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sabemos que un invernadero está mecanizado con motores para abrir y cerrar ventanas, por lo menos, porque siempre es uno de los temas básicos, y si es una extensión grande, yo creo que a partir de dos hectáreas ya un invernadero que tiene mecanización, motores, ya se puede automatizar, ¿no? Uno de una hectárea se puede, por supuesto que sí, pero como lo vemos nosotros es que depende mucho de la superficie. Entonces, la superficie, los aditamentos que necesitas controlar, pues ya son lo que nos da la pauta para para decir, ok, tú necesitas automatización, eso es en cuanto a automatización, pero si tú pones una hectárea, si tú pones diez hectáreas, necesitas un sistema de riego, entonces es un sistema automático también que se puede poner y al decir voy a poner un proyecto de invernaderos, ya sabemos que tú necesitas automatización o un sistema de riego de entrada. Me llama la atención que comentaste que primero hay que ver si se necesita automatización o no, o sea, esto quiere decir que lo primero no es como pensar que la automatización te va a resolver todo, sino que tienes que analizar exactamente qué tipo de cuestiones se necesitan, ¿cierto? O sea, primero hacen como este análisis para darle a los productores lo que necesitan o si llego yo necio que quiero automatizar aunque no me sirva, ustedes me automatizan. Sí, es que depende realmente de la información, o sea, tenemos que saber nosotros, si a mí me dice un productor, oye, es que quiero automatizar mi invernadero, entonces yo siempre voy a preguntar, ok, muy bien, qué superficie es y qué tienes, qué son los aditamentos que tienes, pero si me dice, oye, es que no tengo mis ventanas son fijas, no están motorizadas, ok, bueno, es que no podemos hacer demasiado, si te puedo poner un punto de medición de temperatura y humedad, pero solo para ver la temperatura y humedad, pero no vas a poder hacer nada más, entonces es, es, es algo muy, muy importante. Ok, respecto a la cuestión de automatización, me va quedando claro cómo trabajan, creo que es, pues, adecuado todo lo que mencionas, de ver que te funciona, ver que no, sin embargo, eh, quiero retomar el punto que mencionaste hace rato de estos sistemas que te sirven para manejar, digamos, el personal, para manejar las labores, suena como algo complicado de implementar en el campo mexicano o realmente sencillo, ahí explícame un poco más sobre este tema. Sí, es, es divertido, yo diría, es divertido, no, no ha sido fácil, especialmente, el tema de la mano de obra es uno de los temas que necesitan mayor atención en, en un invernadero, en un proyecto de invernaderos, la verdad es que no ha sido fácil, especialmente con productores que han tenido el interés bastante grande de implementar este tipo de sistemas. Sí, primero, por la estructura de trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer que la gente registre su, la información de lo que está haciendo es realmente algo divertido, diría yo, ¿sí? Pero, una vez que, esa es la primera parte, ¿no? Primero, convencer a la gente que tiene que decirte qué es lo que ha hecho de manera correcta, ¿sí? Segundo, con, con todo este proceso tú vas a crear información, datos, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Quién la va a utilizar? ¿Para qué la vas a utilizar? Ese es un punto bastante interesante porque no tenemos ese, ¿cómo le llaman? Data Mindset, el uso de la información pues para, para poder mejorar pues, para lograr resultados. Entonces, esas dos partes nos ha costado, bueno, es lo que cuesta trabajo cuando se hace una implementación de este tipo. Pero créeme que nuestra experiencia es que una vez que esto se hace, una vez que la gente hace este tipo de trabajo y ya ahora este proceso forma parte de la, de la, de la filosofía laboral pues del empleado créeme que las empresas son diferentes cuando empiezan todas las diferentes áreas a utilizar los datos que se están generando a través de este proceso por ejemplo recursos humanos, dirección, no sé, empaque, este, diferentes operaciones, diferentes áreas empiezan a utilizar la información para, para empezar a tomar decisiones estratégicas de verdad de verdad es que las empresas son diferentes y tenemos compañías que te pueden explicar el proceso desde que iniciamos la implementación de este tipo de sistemas y vas a ver que fue una, ha sido una aventura bastante, bastante interesante. aquí me surge la pregunta entiendo que el hecho de que cada colaborador registre lo que está haciendo es fundamental para recabar datos y se pueden recabar muchísimos datos sobre la producción como tú ya bien mencionas de muchas áreas distintas pero me entra la pregunta esos datos ¿quién los analiza? o sea, ¿el productor tiene personal especializado en analizar esos datos o entra grupo reader a realizar el análisis y decirle de acuerdo a los datos esto es lo que tienes que hacer esto no es lo que tienes que hacer porque si, porque pienso yo que si obtener los datos es complicado pues la clave de todo el asunto es analizarlos y analizarlos bien, ¿no? Exacto, sí, y es de verdad que es un punto bastante interesante también siempre vamos de la mano con nuestros clientes nuestros aliados de la industria de hecho no los vemos como clientes es algo que nosotros como proveedores de este tipo de tecnologías aconsejamos o sugerimos a nuestros aliados pues de la industria es tener a una persona dedicada una persona joven que le guste la tecnología las computadoras que sea hábil con el manejo de la información dedicado a este tipo de sistemas dedicado no me refiero a que todo el día va a estar enfrente de la computadora sino que me refiero a que va a estar encargado del proceso en general y esta persona es quien se encarga de hacer la mejora continua de obtener los datos asegurarse de que la información es correcta asegurarse de que la gente está capacitada de que la gente lo hace bien y entonces esta persona es quien analiza la información quien empieza a elaborar reportes de todo tipo para compartir con diferentes áreas y en esta etapa es donde entramos nosotras por supuesto desde el inicio desde la puesta en marcha de ese tipo de sistemas pero la parte medular de este proceso es el seguimiento y la interpretación de la información es aquí donde entramos mano a mano con nuestros aliados vamos y les decimos ok bueno este es el tipo de información que puedes obtener esto es lo que puedes lograr con estos datos y entonces empezamos a trabajar en conjunto para ayudar a las diferentes áreas por ejemplo uno de los resultados interesantes que se puede lograr con la información es los indicadores de rendimiento los KPIs que se pueden enviar al director o al consejo directivo de una compañía entonces en conjunto con esta persona que está encargada del sistema nos sentamos y empezamos a hacer análisis de la información de tal forma que el director o el equipo directivo pueda digerir esta información de manera fácil pero sobre todo que les dé una una señal o un indicador de qué está pasando en la compañía y que les dé oportunidad para tomar decisiones estratégicas te puedo mencionar por ejemplo costos costos por actividad costos por metro cuadrado o jornales por ejemplo por semana por actividad ese tipo de información importante es lo que se le puede compartir a un consejo directivo y ellos pueden tomar decisiones sobre esta información es solo como un ejemplo ok me va quedando un poco más claro todo lo que mencionas aquí quiero hacer un paréntesis nuevamente pues lo que comentas es realmente ya un nivel de manejar la tecnología y manejarla bien de saber cómo tomar datos y cómo interpretarlos una pregunta un poco más personal si tú le pudieras recomendar a un alumno de agronomía que está a punto de egresar de la carrera que se preparen algunos temas específicos para digamos trabajar en reader qué software qué temas qué materias son las que necesitas reforzar para manejar todo este tipo de cuestiones con qué te has encontrado tú a nivel laboral que a lo mejor no te dijeron bien en la escuela y que pues ya ahora en el campo laboral tuviste que entrarle duro sí interesante pues una de las cosas que yo la experiencia que tuve pues por ejemplo en mi área que es la la automatización yo estudié ingeniería mecánica en la universidad de chapingo una de las cosas en las que me enfrenté fue encontrar tecnología fuera de la universidad que yo no sabía que existía si entonces hay diferentes áreas en las que te puedes especializar sensores mecanización automatización manejo de datos electricidad sin embargo al final es un proceso que en un proyecto de invernaderos es un proceso que abarca diferentes áreas depende a qué es lo que en qué te quieres enfocar porque realmente pues puedes hacer muchas cosas no puedes hacer desde puedes ser desde un director de invernadero hasta gerente de mantenimiento o supervisor del cultivo entonces depende qué área en qué área te quieras especializar pues es lo que realmente necesitas tomar cuando estés en la universidad pero una de las cosas que a mí me me hizo sudar fue pues encontrar tecnología allá afuera que yo no sabía que existía entonces algo que de manera personal que yo sugeriría incluso tenemos de manera personal pues he impulsado mucho la sinergia entre nuestra compañía la universidad de chapingo hemos firmado contratos de convenios para poder intercambiar tecnología y por ejemplo traer estudiantes aquí a la empresa para que aprendan de lo que hacemos pues y se especialicen en esta área algo que yo sugeriría personalmente es tener más sinergia con con empresas de de automatización de tecnología pues ok es interesante lo que comenta sin duda de qué generación de mecánica eres 2005 2012 ah ok yo agresé también yo agresé la misma carrera en 2009 2009 2009 no si 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 te recuerdo de hecho ok este para poner un poco más en contexto esto tú dices que te enfocas actualmente en automatización qué implica trabajar en automatización en una empresa de talla mundial es decir cuéntame cómo es tu día a día con qué qué tecnologías manejas qué datos tienes que trabajar todo ese tipo de cuestiones como manera de ejemplo para entender exactamente qué hace un profesionista como tú sí bueno lo que hago yo estoy en el área de ventas inicié como como servicio técnico cuando cuando empecé a trabajar con la compañía de hecho yendo un poco más más atrás en el tiempo pues cuando yo estaba en la universidad hice mi estancia profesional en un invernadero de alta tecnología en el agroparque de Querétaro con un cliente precisamente de esta compañía entonces hice la estancia con la compañía pero en este en este proyecto entonces tuve la oportunidad de aprender de todo desde la plantación todo el proceso de riego el proceso de calefacción automatización y me enfoqué mucho en los productos que manejaba esta empresa entonces hice mi estancia ahí con ellos posteriormente me surgió la idea de hacer una una tesis con equipos de ellos porque la información pues estaba disponible entonces lo que tenía que hacer simplemente era utilizar esa información y darle pues sacar un resultado con eso hice mi tesis y después de esto me tuve la oportunidad de recibir una oferta de trabajo con ellos inicié como servicio técnico entonces en servicio técnico pues tuvo que aprender de todo los controladores climáticos qué son cómo se componen cómo se instala cómo funciona cada uno de ellos los sistemas de automatización sistemas de mano de obra y productividad tuve la oportunidad de los tres principalmente esos tres aprenderlos de lleno posteriormente me pasé al área de ventas con la idea pues de aplicar este conocimiento técnico pero ya más enfocado a las necesidades de los clientes visitar a un cliente y encontrar sus necesidades y poder transmitir esa información ahora de manera técnica y decir ok necesitas esto 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 y esto fue la idea de pasarme al área de ventas entonces básicamente a lo que me enfrento día a día es entender qué es lo que un cliente necesita cuál es qué es el tipo de tecnología que se adapta a sus necesidades y qué es lo que quiere lograr en base a eso transmito la información y lo que hago es seleccionar la tecnología correcta para sus necesidades entonces lo que hago básicamente es encontrar la tecnología que nuestros clientes necesitan encontrar sus necesidades y aplicar ese conocimiento técnico para encontrar una solución a sus necesidades y entonces poder proveerles ayudarles a que logren sus resultados a través de la tecnología que podemos ofrecerles y qué pasa cuando un productor tiene una idea de lo que él necesita ya sea porque algún otro especialista le dijo pues tú tienes que instalar esto o utilizar esto y de repente llegan contigo con una idea y tú pues a lo mejor te das cuenta que esa idea no es la más adecuada ¿cómo le haces para cambiar su idea para venderle lo que realmente necesita? porque pues sabemos que a lo mejor en campo yo conozco también muchos productores que de repente les dicen algo y se quedan con esa idea y a fuerza quieren probar eso hasta que se dan cuenta que no funciona es cuando ya otra vez comienzan a buscar nuevas soluciones ¿cómo le haces tú para vender realmente lo que el productor necesita para hacerle ver eso? Pues es un proceso interesante siempre entramos en nos gusta mucho discutir pues platicar cuáles son siempre las alternativas que existen y por supuesto el cliente siempre siempre tiene pues es tiene la prioridad no o sea siempre hay que escuchar muy bien qué es lo que necesitan siempre van va a haber clientes que te van a decir es que yo necesito esto y si tú sabes que no lo necesitas bueno ahora nuestro trabajo es no solo no convencerlo más bien hacerle ver pues que lo que nosotros podemos proveerle pues es mucho mejor y le trae mejores beneficios que quizás en lo que está pensando entonces hay muchas formas en las que en las que podemos trabajar en este tema pero por ejemplo podemos utilizar caso de éxito de otros de otros clientes oye es que mira este cliente pues estaba pensando lo mismo y implementó esto que nosotros le sugerimos y entonces ve estos son los resultados pero sí definitivamente clientes hay de todo tipo pero siempre tratamos de buscar la mejor solución y tratamos de hacerles ver siempre qué es lo mejor para ellos siempre ponemos en la mesa cuáles son las opciones que tiene o que pudiera adquirir y les hacemos ver las ventajas y las desventajas aprovechando que ya has mencionado el tema de las ventas el cual también me interesa mucho me gustaría solicitarte si tienes algún consejo o un par de consejos para los profesionistas que apenas van a egresar porque al menos desde mi punto de vista pues no se te enseña a vender en la universidad y muchos de nosotros terminamos en alguna cuestión de ventas tarde o temprano y entiendo que a lo mejor las ventas en el sector agrícola pues son un poco distintas que en otros sectores un par de consejos que quisieras compartir con los escuchas al respecto que te hayan servido aprendizajes o algo así Sí, claro es verdad lo que mencionas en la universidad pues no aprendemos de ventas de hecho las ventas lo aprendes en el campo y un par de cursos especializados que he tomado sobre esto pero lo que yo puedo recomendarles pues a nuestros colegas y en general pues a las personas que nos escuchan es es muy interesante siempre escuchar y entender cuáles son las necesidades de aquel cliente o aquel prospecto que tienes tenemos mucho la mala costumbre de por ejemplo yo que venía del área técnica llegar con un cliente y lo primero que hacía al ponerme enfrente del cliente es empezarle a hablar de todo lo que Reader tiene es que mira este controlador se llama CX500 y puedes controlar calefacción el sistema de riego y el vital desinfección de agua esto no sirve no sirve de nada y te lo puedo decir por experiencia entonces que es lo que yo recomiendo mucho es sentarse con el productor caminar hacer un recorrido por el invernadero y entender cuáles son sus necesidades sin encontrar ese le llamamos ese dolor y entonces transferir esta esta información y pues poderles proveer la la solución adecuada pero siempre lo que yo recomiendo al 100% es hay que entender si hay que sentarse y pues hay muchas técnicas para eso por ejemplo a mí me gusta mucho la técnica de preguntar tienes que preguntar muchísimo para poder obtener la información de aquel dolor o aquella necesidad que tiene el cliente hacer tres veces la misma pregunta para encontrar la verdadera necesidad entonces eso es lo que lo que yo recomiendo bastante entender entender algo que les digo también a mis compañeros aquí en el trabajo es cuando yo visito a un cliente yo me siento parte de la compañía o quiero ser parte de la compañía quiero ser parte de su proceso de producción quiero ser parte de los problemas que enfrentan día a día porque al final yo voy a dar si yo doy la solución si yo estuviera en el lado de ellos y yo tuviera problemas a mí me gustaría que un proveedor no solo viniera y me ofreciera un equipo sino que viniera y estuviera conmigo y viviera todos esos problemas para solucionarlos y encontrar y encontrar esa mejora día a día entonces eso es lo que yo a mí me gusta mucho hacer es sentirme parte de la de del equipo de trabajo de un cliente de un productor y encontrar pues juntos la mejor solución a sus problemas me parece una excelente recomendación ya ahora terminando ese gran paréntesis ahí sobre las ventas agrícolas el grupo reader en México donde tiene sus mayores zonas digamos de atención y a qué cultivos se enfoca principalmente es decir se enfoca a puros cultivos hortalizas de alto valor o también tiene pensado entrar a algún otro tipo de agricultura como puede ser agricultura urbana vertical de interiores qué me cuentas al respecto Víctor nosotros estamos ubicados en Querétaro en Querétaro está nuestra oficina principal y de aquí tenemos negocios desde Chiapas hasta Baja California tenemos distintos proyectos trabajamos con distribuidores que cubren estas zonas y los mercados que cubrimos en México pues básicamente son los cultivos protegidos hortalizas tenemos clientes con macro túneles también tenemos clientes con con mayas sombras en berries por ejemplo también y los cultivos pues vamos desde tenemos clientes con pimientos tenemos clientes con pepinos tomates con flores y no recuerdo que otro sector tenemos aquí en México flores semillas producción de semillas pero en general a nivel grupo estamos estamos en el mercado por ejemplo en Estados Unidos estamos en el mercado de la producción de marihuana en invernadero y en los cultivos el indoor farming los los cultivos semi cerrados en espacio cerrados en espacios pequeños también estamos estamos allá en en otros países pues cubrimos otros otros mercados como ya lo mencioné al inicio la ganadería o sea para la la mecanización de los alimentos del ganado y también el almacenaje de cultivos sin duda pues tienen un amplio abanico de soluciones y posibilidades para el sector agrícola es una empresa que me resulta interesante y bastante completa una pregunta que pues creo que es bastante interesante es entender por qué grupo reader se dedica a la automatización es decir pues es un grupo amplio y sin embargo se enfoca más en este tema cuál es la razón de ser de la empresa claro que sí Olmo es una pregunta bastante interesante de hecho es nuestra filosofía y es la la visión de la compañía y la respuesta básicamente viene de una pregunta clave y la pregunta es actualmente somos alrededor de 7.600 millones de personas en el mundo según las estadísticas se dice que para el 2030 vamos a ser cerca de los 8.600 millones y para el 2050 cerca de los 10.000 millones de personas en el mundo la pregunta es cómo le vamos a hacer para alimentar a esta cantidad de gente o para asegurar pues la supervivencia de las futuras generaciones junto con esto como tú sabes los cambios climáticos que se ven hoy pues van a ser peores dentro de 30 años y después viene la escasez del agua entonces cómo le vamos a hacer la respuesta es muy sencilla la producción la agricultura de ambientes controlados es sin lugar a dudas el futuro de de la producción agroalimentaria y es lo que nos va a asegurar pues la supervivencia de las generaciones futuras entonces qué es lo que hacemos o qué es lo que estamos haciendo para asegurar el futuro es proveer precisamente la tecnología las soluciones adecuadas para ayudar a los productores de cultivos protegidos para lograr los resultados que ellos necesitan obtener para lograr la producción agroalimentaria que se necesita para la supervivencia de la humanidad no solo hoy hoy estamos a un paso para llegar a a ese a ese futuro pues que que te acabo de mencionar pero estamos iniciando y queremos aportar algo al al mundo a la humanidad no asegurar de que en el futuro vamos a existir a existir o va a existir la gente no porque quién sabe si nosotros estemos en en esos tiempos pero esa es nuestra nuestra filosofía y es el por qué nuestra empresa se dedica 100% a la horticultura protegida porque creemos firmemente en que la producción agroalimentaria del futuro como ya lo mencioné son los los cultivos de ambientes controlados sin duda es algo muy importante de mencionar también he visto que la FAO menciona que pues dentro de las cuestiones que van a ayudar a superar este gran reto de alimentar a tantos millones de personas en el futuro pues está el desarrollo de la tecnología dentro del cual entra la automatización es decir hacer más eficientes de los procesos y todo para lograr mejores cosechas cierto así es muy bien es correcto bueno pues me alegra que me hayas mencionado esta cuestión creo que es fundamental entender pues cuál es la razón de ser de una empresa a veces nos vamos muchos entre los que me incluyo con la idea de que pues una empresa quiere hacer dinero y obviamente debe hacerlo porque es parte de lo que hace para mantenerse el negocio sin embargo pues también tener una visión a largo plazo en la que se fundamente pues considero que es esencial y fundamental para tener éxito así es ya para terminar no sé si gustes dejar algún enlace a redes sociales o comentar cómo te pueden localizar quienes estén interesados al respecto porque pues considero que que pues como dices alguien podría querer hablar sobre buscar alguna solución para su su cultivo o para su proyecto agrícola así es muchas gracias en internet pues nos pueden nos pueden encontrar como reader reader.com o grupo reader allá en el sitio web pues pueden encontrar las diferentes soluciones que manejamos nos encuentran también en facebook en linkedin en twitter en youtube también tenemos un canal donde emitimos información sobre sobre clientes sobre casos de éxito de hecho en nuestro sitio web también tenemos un montón de videos donde videos y noticias donde publicamos casos de éxito de clientes alrededor del mundo tenemos allá pueden encontrar también casos de éxitos de clientes aquí en méxico y existe pues bastante información donde donde nos pueden encontrar bueno pues también igual en las notas del episodio voy a poner todos los enlaces que me compartas para quien esté interesado justamente en ver más al respecto sobre grupo reader el cual es con doble d ¿verdad? r-i-doble d-e-r así es reader solo para hacer la precisión pues víctor muchísimas gracias por tu tiempo realmente te agradezco que te hayas dado el espacio para platicar conmigo para aquí presentarle a los escuchas de podcast agricultura algo sobre tu empresa y sobre las soluciones que genera muchas gracias gracias a ti por la invitación y espero que nos logren escuchar muchas personas y hasta aquí la entrevista del día de hoy quiero agradecer nuevamente a víctor rebolledo y grupo reader por dedicarnos un poco de su tiempo para explicarnos cuáles son sus perspectivas respecto a la agricultura protegida de alta tecnología en el país y también para comentarnos sobre algunos de los productos y servicios que ofrecen a ti te quiero solicitar que si te ha gustado la entrevista por favor la compartas con tus contactos para que llegue al mayor número de personas posibles yo te espero el día de mañana con un episodio más de podcast agricultura hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar podcast agricultura de este episodio más de este episodio más